Relájate, relájate, vamos a continuar el Let's Play Super Mario World, mi juego preferido, bien vale, vamos a continuar, no, mejor continuemos desde el puente de arriba, del otro puente, me gusta más, ah, ya si. Bien, bueno, ahorita no tengo Yoshi, así que, ahí, no hay que bajar la guardia, porque, ¿quién soldado si me estoy cayendo? Yoshi, ah, como ahorita, bueno, vamos, vamos, vamos. Bien, nos pasamos a Yoshi, luego nos pasamos aquí, necesitamos dos plumas, porque esto va a ser de altas alturas, y nos vamos, ay, porras. Bien, Borges Briegel One, ah, gringote, ¿verdad? Para hacer esto. Bien, no sé cómo se hacía, pero no hay que estar en problemas, bien, vale, esto está medio difícil. Bien, Yoshi se sacrificó por nosotros, je, je, para, bueno, casi no se escucha bien el sonido. Ah, malditas cubas, odio estos tipos de, este tipo de niveles, lo malo es que va a haber otro nivel del puente, ah, porras. Bien, ahora sí se oye bien, ay, uy, ahora aquí va a ser un poco, un rato, tenemos que evitar las monedas como esas. Ah, ya son todos. Bien, vamos, vamos a continuar, vamos. Mis, digo, el X ya no, tú sí puedes. Uy, no, oh, me salvé. Wow, me salvé. Ah, pura moneda. Bien, vamos. 30 estrellas. Ay, me equivoqué de botón. Puente 2, otra vez ese puente. Ah, cupas voladoras. ¿Cupas voladoras? What the? No se creen, ya las habíamos visto. Bueno. Ah, bueno. Adiós cubito, que contiene creo que un Yoshi. Y otra vez. Tanta pluma voy a ser gay. Y tanta pluma. Pluma, pluma, yay, ay. Bien, bien, bien. No de nuevo. No de nuevo. A ver, malditas cupas. Bueno, a ver. Cuando hay que les ponga las manos encima. Tío. Por favor. Bien. Ah, tenemos que. Otra. Vamos. No funciona. Rico en proteínas. O no sé cómo se diga. Al fin. Ay, no. Comencé en mal momento. Bien. Pam, 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 pam. Más momento, pero bueno. No debes saltar tanto. Bien. Vamos, Mario. Let's go. Bien. Vamos, Mario. Vamos. No. No. Recuerda. Ahí no. Van a cagar. Aquí había una pluma, creo. No. Yoshi. Que nos va a ayudar. A comer. Y aquí vamos. Aquí, según salimos. Tenemos que tener más cuidado. No debemos de perderte, Yoshi. Bien. Hemos comido esa maniwa. Wow. Completado. Bien. Vámonos. Bueno. Ahora hay que completar el puente de abajo. Sin antes, una rica merienda. Adiós, Onongo. Y hola. Plumas. Bien, bien, bien. Vamos. Ay, no. Bueno. Madrela. Bien. Queso. Esasco. Bien, ya íbamos a volar, por accidente. Y aquí ya se me hace un secretito hermoso y chulo Se está guapo ese secreto Bien, tenemos que evitar las cortaduras Ay, tenemos que evitar que perdamos al Yoshi Ya que, ya perdimos al Yoshi Pero no importa, hay que mantener la calma Ahora, ya que ya podemos regarla En extremo Ay, adiós Yoshi Es para alitas, para el Yoshi Alitas de papaya Papaya, papaya Bueno Vamos Ya Gua, ya, gua, ya, gua, ya Gua, gua Bien Ah, ah Ah Es malo Es muy malo Tío Bien Bien Aquí había un puente de secreto Bien Creo que la vamos a hacer de nuevo Y otra vez Tenemos que evitar perder al Yoshi Y me niego a pasarla con trampas Y me niego a pasarla con trampas Sí, pues las trampas son malas Señores, nunca lo olviden Trampas malas Pero de tomas a veces sirven Pero este es un truco Un secreto Como le dicen todos Secreto Tenemos que evitar perder al Yoshi Bien Pim, 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 pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pam, pam Bien Vamos Continuemos Ay, pa, ay Tenemos que evitar Pero como le dije Otra vez Evitar perder al Yoshi Tama Ay Cortaduras Odio Yoshi no las quiere Ah Más cortaduras Pero aquí no nos vamos Señores A continuar Hacia la antigua Evitar perder Al Yoshi Y Continuar Uy Abuela Abuela Ay Con tu abuela Y aquí ¿Cómo le hacemos Yoshi? Así era Tres vidas Y nos vamos Ven Como les dije Puente secreto Espérenme un momentito Bien Vale Vamos a continuar Por ahí Bueno Su de like Pero no la vamos a completar Por ahora Ahora vamos a la Montaña La yota En vez de Mario World Se hubiera llamado Mario Food O sea Comida Así de simple Pues Si van a incluir Platos Mario Food Les queda mejor Ay Maldita Gomba Éta Té Bien Ya Sin problemas Vamos Mario Mario Wiii Aaaaaa Vamos Enfrentense Mario Super Mario Bien 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 Wow Bien No debes Regarla Ay Borras Vamos Mario Tú si puedes Yo quería algo más que eso No 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 Bien Si estiro la pata Hombre Estiro la pata Bien Vamos Mario Super No A ver Pero no importa Ahora si El castillo Número 4 Y de aquí Nos vamos A Creo que Un bosque Ah No Mi enemigo Es un topo Mi enemigo De ser un topo Le gusta la tierra Creo que le gusta La tierra Ay Ya Le gusta la tierra Ay Un anguete Perfecto No Creo que no es un topo Topo que diga Ay Lo dejamos Off No Dios Mario Tenemos 8 vidas Hay que aprovecharlas Al máximo Bien Tenemos que ir Siempre a esta área Ah Ah Por cierto No 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 Mejor Nada Después Les cuento Después Vámonos Mario Ah Corre Corre Vamos Rápido Wee 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 Ya se lo que sigue Ahora si Mi enemigo Le gusta la tierra Hacer hoyos Y las púas Que forma Una tortuga Una Bueno No una tortuga Una tortuga De Bowser Un hijo de Bowser Porque Bowser Es un ser Malvado Ay Me quita Ay Es imposible De paso What Un glitch Un Un glitch Por What Un glitch Un glitch Salí por acá What Eso Eso Mario Mario Bueno Aún nos queda tiempo El aire Si porque hay una corriente De aire por aquí Cierra una puerta No se crean Bien Tenemos que pasarlo aquí Tenemos que Pasarlo con cuidado Porque estoy Pequeñito Ahora si Wow Que Que raro No lo sabía Esto es nuevo Un super secreto O sea What Eso no lo sabía En serio No lo sabía La primera La primera Digo que lo veo Y Falla Todo Y ya me voy De aquí Adiós Amigos Si yo me muero Ya Enunciaremos El secreto Glitch Secreto Truco O glitch O no sé No sé Vamos Bien Vamos 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 Tío Por favor Uy Sabemos El secreto Uy Que habrá Más allá Pero no sé No tengo tiempo Y A conseguir Otra Bien Estoy fallando Todo Al fin No No Bueno 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 Ahí nos Encogemos Ay no No Me salvé Y yo me muero Vamos Mario Para 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 Bueno Esto va a tomar un tiempo Van a esperarme un momentito Bien Continuemos Aquí Otra vez Bueno Nos quedamos Y no utilicé Ningún hack Por decir Que me digan Que código Utilizaste Bueno Aquí termina Esto ha sido Todo Espero que les haya gustado Comenten Puntúen Y suscríbanse Adiós Ay Adiós